Bueno, selectividad física junio 2011 Opción B, ejercicio 1 Normalmente en una de las dos opciones meten uno del primer bloque que es repaso del primero Y aquí ponen, apartado A, conservación de la energía mecánica Aquí deberías tener una parte de teoría de cada tema Con estas cositas Pero vamos que eso lo podemos ir preparando Mismamente esto que hay aquí en el examen Te lo puedes guardar y decir Pues esto, si me cae esta pregunta tengo que responder esto, esto y esto Porque luego en el examen Que si no tienes tiempo, que si no sé qué Si lo llevas preparado No tienes ni que pensar Pon, 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 venga, otra cosa Entonces son dos puntos y medio seguros Entonces no estaría mal que conforme vayas avanzando Vamos ahí viendo lo que cae en selectividad Y vamos a ir haciendo esto que hemos sacado Y cositas así Y alguno te lo tendrás que hacer tú Pero la teoría, te vuelvo a repetir, es importante Ya no es como eso, pero te ponen tres problemas Y solo hacer problemas Tienes que explicar las cosas Tienes que redactar un poquito Explicar por qué pasa esto Por qué pasa lo otro Ese dibujito Entonces, ¿cómo explicarías tú La conservación de la energía mecánica? Es que enunció el principio de conservación De la energía mecánica ¿Qué dice? Principio de conservación De la energía mecánica De esto se podrían escribir libros y libros Pero vamos Tal y como viene aquí Dice que Y aquí viene lo importante Si sobre un cuerpo No actúan Fuerzas no conservativas Que también habría que explicar Lo que es una fuerza no conservativa Pero ahora lo explicamos La energía mecánica del cuerpo Es constante Entonces yo pondría esto Y luego empezaré a definir cosas Por ejemplo, ¿qué es la energía mecánica? Pues la energía mecánica de un cuerpo Es la suma de la energía cinética Más la energía potencial ¿Qué es la energía potencial? Pues la energía potencial Se puede presentar en distintas formas Por ejemplo, puede haber Energía potencial gravitatoria Fórmula en la masa Por la gravedad Por la altura Puede haber energía potencial elástica Que es un medio De la constante del muelle Por la x al cuadrado Puede haber energía potencial eléctrica El caso es que la energía mecánica Permanece constante O sea que yo podría expresar esto En una fórmula Energía cinética inicial Más energía potencial inicial Es igual a energía cinética final Más energía potencial final Y yo definiría ¿Qué es una fuerza no conservativa? ¿Qué es una fuerza no conservativa? No, la gravedad es conservativa Como una fuerza no conservativa Es un poco La que varía La La energía total de un cuerpo La gravedad es una fuerza conservativa Porque convierte La energía cinética En energía potencial Si tú tiras un satélite hacia arriba La energía cinética que tiene aquí Se convierte en potencial aquí Pero no se pierde en absoluto Es decir, la misma energía que tiene aquí La tiene aquí Eso lo cambia de forma La energía de rozamiento es no conservativa Porque si un objeto Tiene aquí una energía Conforme Si yo la empujo Y va rozando Va perdiendo la energía Así que aquí tenía una energía Se estaba moviendo Y aquí tiene otra La energía que tenía el cuerpo Se ha perdido En forma de rozamiento Entonces aquí sí se mantiene Pero aquí no Eso sería una fuerza no conservativa ¿Qué más le explicaría yo? Yo le pondría un ejemplo Pero es que yo soy muy friki Yo le pondría por ejemplo Lo que pasa cuando hay rozamiento Para explicar lo que es una fuerza no conservativa ¿Cuándo no se conserva la energía? Por ejemplo Cuando hay rozamiento Y le diría que la energía cinética O la energía mecánica inicial Es igual a la energía mecánica final Más el trabajo de rozamiento Es decir Lo que se pierde La energía que pierde Si despejo Menos trabajo de rozamiento Es la energía mecánica final Menos la inicial Es decir La energía que se pierde Se pierde en forma de trabajo de rozamiento Se disipa Y al final el rozamiento Se disipa en forma de calor Que tú podrías decir No Pues la energía no se pierde Porque está en el calor Pero estamos centrándonos En el cuerpo En el que tenemos No en el sistema completo En el sistema completo ¿Qué pasa con la energía? En el universo Si se conserva Si Pero se degrada Si el universo sigue como va ahora mismo La energía que ahora está Comprimida en los soles Va a salir Y hasta cuando Pase muchísimo tiempo Los soles se van a gastar Cuando se gaste Lo que va a quedar La energía en forma de radiación Por todo el universo Pero esa energía no se puede aprovechar Por ejemplo Para David ¿Vale? Entonces no es energía aprovechable Lo que pasa con la energía Es que se degrada